Hola gente, bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a abrir 10 paquetitos de figuritas del modelo de Qatar. Bueno, empezamos con el unboxing a ver qué nos toca hoy. Todavía no pegué las figuritas de la otra vez, que fueron 25 paquetitos que abrí. Todavía no pegué ni una. Nicolás de la Cruz, de Uruguay. Afif, de Qatar. Endo, de Nipom. Doku, de Bélgica. Y Franco, de Ecuador. Segundo sobrecito. Asafi, de Irán. Bruno Fernández, de Portugal. Buen jugador. Bueno, un argentino. Giovanni, Lo Celso. Borjan, de Canadá. Y Estrada, de Ecuador. Vamos con el tercer paquetito. Tercer paquetito. Ryan, de Australia. Classen, de Holanda. Dumfries, de Holanda. Józwiak, de Polonia. Y Meunier, de Bélgica. Vamos con el próximo paquetito. La foca Messi. Eden Hazard, de Bélgica. Sis, de Senegal. La parte de abajo del logo del FIFA, del Mundial. Sulemane, perdón. Sulemana, de Ghana. Y Burak, de Arabia. Próximo paquetito. Calle, de Canadá. Olivera. Uruguay. Mitoma, de Japón. Rudiger, de Germania. Y Shibasaki, de Japón. Vamos con el próximo paquetito. Shule, de Alemania. Okafor, de Suiza. Masinovic, de Serbia. Barcock, de Marruecos. Y Ray Charlison. Ray Charlison, perdón. De Brasil. Siguiente paquetito. Chair, de Marruecos. Moukoudi, de Cameroun. Romdane, de Túnez. Moukoudi, de Marruecos. Y Luka Modric. Y Luka Modric, de Croacia. Lo tengo repetido por Luka. Vamos con otro paquetito. Llegó. Llegó, de Australia. Llegó, de Australia. Bardiol, de Croacia. Acosta, de Estados Unidos. Jassiri, de Túnez. Y Gian, de Ghana. Vamos con el paquete número nueve. Kuti Romero. Cristian Romero, de la selección argentina. Bueno. Leandro Paredes, de la selección argentina. Kalisadev, de Irán. Windmer, de Suiza. Y un estadio que se llama Amat Bin Ali. Un sobrecito saliendo de argentino. Último sobre. Último sobrecito. Nesiri, de Marruecos. Boudiaf, de Qatar. Otro más de Qatar. Kounki, de Qatar. John Stone, de Inglaterra. Y por último, Milinkovic, de Serbia. Bueno gente, eso fue todo. Leandro Paredes, Cristian y Giovanni. Fueron las mejores para mí. Bueno, espero que les haya gustado el video. Que se suscriban y cualquier cosa que comenten. Y gracias por ver el video. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.